Gracias. Gracias. Me parece fatal, la verdad es que la gente tiene que tener derecho a ir al cine, primero que va mal para la industria y segundo que va mal para nosotros, los que nos gusta el cine. Claro, solo hay que venir al cine. Pues sí, sí. ¿Y vengo por aquí, por la zona o vengo desde...? No, no, vengo de fuera. ¿Y qué le parece que ahora hay que desplazar hasta el centro o irse hasta afuera, además de ir a centros comerciales...? Peor, pero bueno, aprovecho el día también para hacer otras cosas. Gracias. 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 pues no cuesta nada, es una pena, porque el cine no es lo mismo estar en la casa de uno que estar en el cine, tiene un ambiente especial y te aporta cosas que no tienes tú en tu casa. ¿Tú tienes que desplazar desde lejos o vives? No, yo vivo en Estrecho y vengo en moto. ¿Pero antes te ha cerrado cines por la zona? Por la zona, es que yo busco cines en versión original, entonces solamente vengo aquí o voy a la plaza Los Cubos. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.